9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. 13 medallas más obtuvieron en Juegos Nacionales en la disciplina de atletismo, así lo dijo el entrenador Marco Antonio Estrada. En primer lugar, buenos días, muchas gracias nuevamente por la entrevista, agradecerles a ustedes como medio de comunicación que siempre han estado pendientes de los resultados de nuestro equipo de atletismo acá en Jalapa. Y contarles que este fin de semana estuvimos en Quetzaltenango participando en los Juegos Nacionales Escolares, en donde gracias a Dios al equipo de atletismo de Jalapa le fue muy bien, donde se obtuvieron varias medallas y de las cuales a nivel nacional consideramos que ya se ha establecido que el equipo de Jalapa ha sido un equipo fuerte, en donde ya es un equipo donde todos le quieren ir a ganar, pero gracias a Dios los muchachos respondieron y tuvimos bastantes resultados, les puedo mencionar de los cuales tuvimos tres medallas de oro, dos de plata y ocho de bronce. Y quisiera hacer mención de quienes fueron los ganadores para poderles hacer el reconocimiento respectivo. Medallas de oro obtuvo Edison Hernández en 100 metros planos y también Edison Hernández repitió medalla de oro en salto largo y Helen Portillo obtuvo medalla de oro en lanzamiento de disco. Medallas de plata obtuvimos en el relevo 4x100, fue el segundo relevo más rápido de todo el país y también obtuvimos con Christopher Rivera en 200 metros planos una medalla de plata. Medallas de bronce obtuvimos ocho, fue Kevin Barrera en el evento de 1500, Christopher Rivera en 100 metros planos, Héctor Campos en el lanzamiento de jabalina, Angélica en el lanzamiento de jabalina, Michelle Estrada en el salto largo, Adrián Hernández en el lanzamiento de bala, Ángel García en el salto triple y Helen Portillo también en el lanzamiento de bala. Fueron los atletas que dieron batalla a nivel nacional. Únicamente ya al final del evento obtuvimos el tercer lugar por equipos, en donde los únicos equipos que nos ganaron fue el equipo de Guatemala y el equipo de Zacapa, pero consideramos también que el SID está influyendo mucho ya en los resultados, que nosotros estemos trabajando en una pista de tierra y a ellos estén trabajando en una pista de tartán. Considero que ahorita vamos a empezar a hacer la gestión nuevamente con CDAG para que nos puedan hacer la pista de tartán aquí en Jalapa. Creo que ya hoy sí vamos a hacerlo ya más formal, ¿verdad?, a través de la asociación y a través de la Federación Nacional de Atletismo para que podamos contar nosotros con la pista de tartán aquí en Jalapa y que los resultados sean mucho mejor a lo que hemos visto en estos últimos meses. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!